En el Nuevo Corazón de Ciudad de Zahualcuyo hay un lugar que ya tiene 33 años, está trabajando semana por semana y realmente es un lugar emblemático, es un lugar muy bien pensado con una idea muy original de lo que es la diversión sana, de lo que es la diversión en grupo. Es el Salón Club Estrella, donde realmente la gente va a divertirse, va a hacer esta bonita relación de amigos, amistades, lo recomendamos, vayan en verdad, es un lugar muy preciosísimo. Conozcan un lugar libre, los amigos, los estamos invitando a que conozcanlo, vamos a ver con tu amigos. Oh sí, la vida del planeta. La vida del planeta puede sonar muy arrogante, el eslogan, pero la finalidad del Club Estrella es eso, ser vanguardista, líder en toda la materia que es la diversión, la alegría para la gente. Ocupar un lugar muy alto dentro de la organización y sobre todo para todos nuestros seguidores aquí en Club Estrella, siempre ha sido la finalidad esa, proyectarse, proyectarse, pero a lo grande, a lo grande. Mientras más alto me escucho mejor. Pero todo eso significa un compromiso, un compromiso. Ese compromiso es servicio para la gente, atención. Siempre hemos tratado de tener contenta a lo que viene, respetar a nuestra clientela de todas las maneras y buscar cuál es su interés, cómo quisiera que este espacio se condujera a sí mismo, tanto musicalmente, tanto musicalmente como de servicio, como de seguridad, entonces nosotros tenemos que estar haciendo y cambiando cada uno de nuestros equipos de servicio aquí en el salón, tanto de la barra como el portero, como la seguridad y todo eso, a manera de tener muy bien a todos. Gracias. 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 Así es Mario. Nos esperamos. Esta es la casa de todos ustedes, la casa del bailador y que viva la alegría.